30 de mayo de 1852, tengo talento en comparación con los nuevos escritores rusos, decididamente no, son las 10 y media, voy a cenar. ¿Qué más lectores? Hoy es un día feliz, un día soleado, no tan soleado como ayer, que fue el cumpleaños de Tolstoy, este maravilloso escritor que me encanta y que nació hace 190 años. Ustedes no se imaginan lo feliz que me pone a hablar de este escritor y estos diarios que han sido un libro extremadamente revelador para mí, me ha enseñado muchísimas cosas, como todas las obras de Tolstoy que me he leído, con las que me he identificado, los personajes, las vivencias, las historias. Los que conocen el canal desde hace mucho tiempo saben que Tolstoy es uno de mis escritores de cabecera, a quienes admiro mucho y tener la oportunidad de leer sus diarios personales, donde cuenta todos sus sufrimientos, sus pasiones, sus dificultades a la hora de escribir, todas sus vivencias en la guerra, en su familia, en Rusia, todo esto ha sido maravilloso. Supe por primera vez de la existencia de estos diarios un día que estaba en la universidad estudiando para un parcial de cálculo y muy deprimido porque no entendía nada, empecé a caminarme por los pasillos de la biblioteca buscando libros y me encontré con este libro, que no es este sino el tomo dos y no es este porque el otro es de la universidad y este es mío, me lo encontré, estaba nuevo, tenía la cara de Tolstoy en la portada, tenía todos los ingredientes para que yo lo agarrara, lo agarré y me lo empecé a leer y me enfrasqué totalmente en la lectura de esta obra que fue para mí como un llamamiento, que fue para mí un despertar en una época de mi vida oscura en que no estaba muy seguro de lo que quería, de lo que era yo, de cuál era mi misión y mis deseos en la vida, así que a este libro le tengo mucho cariño porque me rescató de esas tinieblas y además supuso para mí conocer de primera mano a un escritor que admiro profundamente. El primer tomo de los diarios de Tolstoy empieza en 1847 cuando Tolstoy tiene alrededor de 17 años y recién se ha retirado de la universidad de Kazán donde estudiaba Derecho y de la carrera que estaba hastiado sin ningún interés. Así pues, él vuelve a Jasnaya Poliana, la hacienda de su familia noble, Tolstoy pertenece a la nobleza rusa, y va allá a vivir su vida y terrateniente, a estudiar por su cuenta y a perfeccionarse y esto se hace evidente sobre todo al principio del diario cuando Tolstoy empieza a hablar y a inventarse unas reglas de cómo controlar las emociones, de cómo trabajar bien, de cómo ser disciplinado. Era el gurú, el Tim Ferriss de la productividad de mediados del siglo XIX. Este diario Tolstoy lo llevará a lo largo de su vida con una interrupción de 15 años, más o menos hacia 1865, pero él vuelve a ellos y ahí es sobre todo el segundo tomo de los diarios que llevará hasta 1910 cuando muere. En estos diarios Tolstoy lleva cuenta de sus vivencias juveniles, de sus amores, de sus fiestas, de sus amistades, de su deseo de convertirse en un hombre sabio desde los mismísimos días de su adolescencia. Pasan por las páginas experiencias notables de su existencia y que determinarán drásticamente su vida y su visión del mundo, su participación en la guerra de Crimea, su condición de noble en una sociedad que apenas contemplaba la abolición de la esclavitud y que él vivió con sus siervos en la hacienda, su vida de escritor en los círculos intelectuales rusos. Todo, todo está en estos diarios. Una de las cosas que más me encanta de estos diarios, y yo sé que a ustedes también les encantaría, es que vemos los momentos en los que surgieron las novelas de Tolstoy, las personalidades que él usó para las novelas, los episodios de su vida que puso en las novelas. Así, por ejemplo, vemos que para Ana Karenina él puso la muerte de un hermano suyo, para la conquista de su esposa Sofía hizo un juego que también utiliza Levin en Ana Karenina. Sabemos los sufrimientos que tuvo al escribir las novelas, él las abandonaba, las reescribía, era un hombre muy perfeccionista. Entonces todo esto lo vemos que definitivamente lo vuelven como un libro esencial para leer, sobre todo si te gusta Tolstoy. Como dije ahora, yo ya me había leído la segunda parte de los diarios hace un par de años, entonces yo sabía al leer esta primera parte a qué me iba a enfrentar. Así pues comencé la lectura súper preparado y me compré un montón de banderines y los clasifiqué, depende qué quería resaltar con ellos. Por lo pronto les explico que cada uno de estos banderines representa diferentes anotaciones de diferentes tipos, cinco para ser más exacto, qué hice yo en estos diarios. Los primeros, el fucsia tiene que ver con consejos para escribir, Tolstoy habla mucho de sus experiencias de escritura acá, entonces los marqué con fucsia. Y sobre esto voy a hacer un video especialmente porque son unas clases de escritura prácticamente de Tolstoy sobre sus consejos y sus vivencias de escritura. Todo esto lo marqué acá con notas y enseñanzas maravillosas. El azul representa consejos de vida de Tolstoy sobre sus consideraciones de cómo comportarse con las personas o sobre cómo pensar la vida y sobre cómo llevar, por ejemplo, su productividad en el día. Esos están en azul y hay anotaciones muy interesantes. Después el verde son reflexiones sobre diferentes asuntos de la vida, sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la religión, sobre la sociedad, sobre la literatura, sobre el arte. Hay un montón de reflexiones extremadamente interesantes ahí. Después están los amarillos que son los episodios o personas o momentos en donde surge una obra literaria. Así, por ejemplo, está marcado en amarillo el episodio que dio cabida a Lucerna o la muerte de Ivan Illich o gana Karenina. Y por último vienen los naranjados que son los pensamientos WTF que tiene Tolstoy quien, a pesar de toda su intelectualidad y todas las cosas, tenía pensamientos extremadamente raros que ya no son muy aceptados en nuestra sociedad, por ejemplo, tenía una posición extremadamente machista y considera a las mujeres inferiores, en cierto sentido, intelectualmente. O sea, que todos esos pensamientos que me parecen muy raros están acá en estas anotaciones. Así como también otras cosas raras que hacía Tolstoy y muy interesantes como que aprendió zapatería porque consideraba el trabajo manual como en una época de su vida más edificante y valioso que el trabajo intelectual. Algo interesante de esta versión de los diarios de la editorial Acantilado, que creo que es la única versión de los diarios que hay, es que además de su hermosa... ¿No me están pagando por esto? Ojalá. Que además de su bella pasta, encuadernación, calidad de las hojas, tipografía, todo, contiene imágenes de Tolstoy, contiene anotaciones de los diarios y Selman Sira, la traductora directa del ruso de estos diarios, hizo una investigación maravillosa donde rescató otras compilaciones de diarios que habían hecho y además incluyó algunos que habían sido censurados anteriormente, sobre todo en Rusia, que tienen que ver, por ejemplo, con consideraciones sexuales de Tolstoy que están también mucho en estos diarios. Así que, lectores, no sé si para este momento ustedes no tienen ganas de leerse estos diarios y no tienen curiosidad. Yo no sé qué estoy haciendo acá porque estos diarios son magníficos. Es un libro que hay que leerse independiente y también, aunque lo dije ahorita, de que te guste Tolstoy, yo creo que es un libro de una personalidad muy... de una persona muy inteligente, de una personalidad importante en nuestra sociedad que hizo cosas grandes, de la que debemos de aprender muchas cosas. La lectura de los diarios es algo que se ha revelado para mí como muy, muy edificante. Las autobiografías también, si ustedes saben de alguna autobiografía interesante, de algunos diarios, de algún escritor o una persona influyente en la sociedad, hágamelo saber que estoy muy interesado en aprender de estas grandes personas porque así es que aprendemos a ser grandes nosotros mismos. Bueno, eso es todo por hoy, lectores. Si quieren saber más, mucho más, de esta reseña de este libro, váyanse al blog de El Estante Literario. Como siempre hay una reseña más completa. Hay citas textuales, hay partes del diario que incluye ahí. Hay una reseña mucho más completa, un recuento mucho más amplio de estos diarios magníficos. Está también un video para que vean cómo era Tolstoy, cuál era la voz de Tolstoy, de una grabación que hay ahí. Y también, por supuesto, pueden comprarse el libro por los links del canal y los links del blog para que apoyen al canal. Es un link afiliado. Si ustedes se compran el libro por ahí, están ayudando al canal también para que podamos seguir haciendo estas lecturas y estas reseñas que espero y las hago para que a ustedes les guste. Esténse muy pendientes del canal y si no se han suscrito, suscríbanse porque voy a desglosar estos diarios en cada uno de los aspectos que dije, que señalaba, sobre todo en el de los consejos de escritura de Tolstoy porque me parece extremadamente importante. Aprendí muchísimo de ahí, sobre todo si a ti te encanta escribir, hazlo. Y también síganme en las redes sociales, en Instagram, donde publico fotos de los libros, donde publico las equivocaciones de estos videos, en el Facebook, donde publico artículos relacionados con las lecturas que hago o en general sobre el mundo literario, en el Goodreads para que se enteren de qué estoy leyendo y me recomienden libros, y en el Twitter, donde publico a partes de las lecturas que voy haciendo. Muchas gracias a todos por el apoyo que me mostraron en el último video del canal, la reseña de El Perseguidor, de Julio Cortázar. Véanlo ahí si no lo han visto. A todos ustedes que muestran su apoyo por el canal, es muy importante para mí. Y gracias por hacerlo, seguiré haciendo contenido para ustedes, así que espero seguirlos viendo en los próximos videos. Me despido de ustedes y Tolstoy también, deseándoles a todos una buena lectura.